Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Iniciamos esta sesión para Escorpio, semana 39 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Escorpio. Primero, no te alejes de tus objetivos iniciales, no abandones una actividad, un servicio que ofreces, la fabricación de un producto, lo que sea que tú hagas, solo porque en estos momentos quizá la rentabilidad no sea mucha o porque te parezca que según tus mediciones esto está teniendo cada vez menos éxito, menos impacto en el mercado. No te quiero negar que sean ciertas tus mediciones, los resultados de las mismas, pero lo que yo veo es que algo va a cambiar en tu favor. Algo que no esperabas, algo absolutamente sorpresivo, que puede hacer que esto que hoy por hoy tú consideras que no da lo suficiente, incluso estás a punto pues de cerrarlo todo, como te digo, puede cambiar por completo y una nueva oleada de consumidores, de compradores, de clientes puede aparecer. Obviamente, si se da el caso y tú decides cerrarlo todo, te vas a arrepentir por siempre. Por eso, como dije al inicio, no te alejes de tus objetivos iniciales en cuanto a dinero, negocios, finanzas. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor para solteros, Scorpio, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hay momentos en los que el silencio habla mucho más alto y claro que las palabras. Hay ocasiones en las que ciertas pequeñas actitudes, microgestos, dicen mucho más que algo elaborado, que algo pues muy bien pensado y supuestamente mejor expuesto. Todo esto será más cierto que nunca en esta hora. Porque hay una persona que, en teoría, pues sería la mejor para ti. Todo indica que cumple tus estándares, tus aspiraciones, tus expectativas. Pero a la hora de la verdad, como que no está. Como que huye, escapa, se niega, inventa excusas, dice que no. Pero todo esto, pues como digo, bien leído, bien interpretado, a las claras dirá pues que esta persona no quiere nada contigo. No hay por qué insistir entonces. No hay por qué hasta cierto punto humillarse. Seguramente no lo verás así, pero en la práctica lo sería. No es necesario llegar a tanto. ¿Para qué? Hay una persona a la cual no conoces aún. No llega todavía. Y tendrás que ser paciente, saber esperar, porque llegará. Y esa sí será la persona correcta. Con la cual no será necesario hacer nada que te haga sentir mal para supuestamente conquistarle. Todo será diáfano y claro desde el principio. Todo será fácil. Todo será mucho más llevadero. Es simplemente cuestión de esperar. Trabajo para Scorpio aquellos que ya elaboran en alguna organización. Contra todo lo que tú pudieras creer, tus superiores sí están preocupados por tu situación. Son conscientes de que no te están ofreciendo lo mejor y quieren hacer algo importante para que eso cambie. Claro, tú los ves pues en estos momentos seguramente como los malos de esta película. Porque no tomaron ciertas decisiones que tú estabas esperando, en fin. Te sientes defraudado. Pero ya te digo, no es esto un afán por hacerte mal o abusar de ti como trabajador, explotarte y tal. Son conscientes de todo. Lo saben muy bien. Es solamente que están esperando que ciertas cosas cambien. Para que a su vez la situación cambie para todos. Entonces, yo te digo que puedes contar con su buena voluntad. Misma que seguramente pues no se expresa en resultados concretos por ahora. Pero quédate con eso. Por ahora. Porque en algún momento la cosa va a cambiar. Para todos. Y todo lo que has hecho. Todo lo bueno. Todo lo efectivo y eficiente que has sido. Todo eso será recordado y premiado. Amor para parejas de Scorpio, novios, enamorados, esposos. Enojos incomprensibles. Actitudes que no llegas a entender. Mal humor de tu pareja que según tú no tiene explicación alguna. Pero sí la tiene. Lo que pasa es que a tu pareja le cuesta hablar sobre ciertas cosas. Es como si tuviera pues cierta vergüenza. Como si le apenara a tratar ciertos temas. Pero al final es la peor actitud. Nada mejor que hablar de manera directa, abierta, sincera, descarnada. Para que todo quede claro. Para ambos. Pero bueno. Ya que tu pareja no tiene esa capacidad. Tendrás tú que vencer sus barreras. Tendrás que derrumbar esos muros que en este momento les están alejando. Y plantear pues un diálogo abierto. Y eso sí. Muéstrate con absoluta disposición para escuchar. Porque una vez que tú abras esa puerta. Entrará de todo. Y tu pareja te dirá cosas que ni siquiera imaginas. Esa es pues la tremenda carga que pesa sobre sus hombros. Ese es el tremendo lastre que hay en su corazón. Hay que liberarlo. Hay que deshacerse de eso. Para que esta relación pueda florecer, crecer y fructificar para ambos. En cuanto a dicha y felicidad. Tienen todo para eso. Por supuesto que sí. Nunca lo dudes. Pero te repito. Muestra absoluta disposición para soportar todo lo que venga. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente. Y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros. Incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de arcanos.com.